Ok, este es el video 528 del curso de Java Ok, en el video anterior intentamos leer variables de entorno desde el código fuente Java Y el propósito aquí, voy a dejarlo por escrito A ver, dice no incluir valores de credenciales en el código En su lugar, usar variable leer En su lugar, leer los valores de las credenciales Desde variables de entorno Es lo que hemos estado aplicando Actualmente tenemos un problema Se está leyendo NULL para ambas cadenas Para la base de datos y para el usuario Hagamos lo siguiente Cerremos esto Cerraré el proyecto como tal Aquí le digo terminar Cerrar Cerraré Intel IJ IDEA Quiero verificar si con eso es suficiente Básicamente un reinicio Básicamente un reinicio Ok, ahí se está inicializando nuevamente Abro el proyecto Vale Listo Esperemos a que se cargue Mantenemos el mismo código Haré un commit antes de avanzar Accedemos aquí Leyendo credenciales de acceso a la base de datos Desde variables de entorno Ok Esperemos a que finalice la carga Ok, ok Ahí aún está cargando Listo Ejecutemos la aplicación Común y corriente A ver Se está demorando un poco Listo Archivo Iniciar sesión Utilicemos este mismo nombre de usuario Ok, por fin Observemos que ya aparece root Y se lee la base de datos Es decir que únicamente bastó con reiniciar el entorno Con eso ya es suficiente Nos falta resolver el problema de la contraseña Entonces Pensemos en lo siguiente Si no está asignada una cadena Entonces mira Hagamos lo siguiente Escribamos aquí JDBC Pathwork Gestor lavandería JDBC Pathwork Si esto Si quitamos el final Porque necesitaremos modificar Si esto da null Quiere decir que no se ha creado esta variable de entorno O sea que no tenga un valor asignado Significa que no existe Listo Y eso sería todo Vale Si reiniciamos la aplicación Todo seguirá funcionando Entonces Esperemos aquí que se Inicialice nuevamente Está un poco tardado Archivo Iniciar sesión Ivan Arroba Mail.co Y ahí la aplicación Sigue siendo funcional Se leen datos Desde la base De datos Full Bien Así queda resuelto Ese problema Hagamos otro commit Un commit que diga Lectura O intento de lectura De la contraseña Del usuario De la base De datos Entonces Ya con esto Entonces La información Se lee Desde variable Desde variables De entornos Desde variables De entorno Perdón Y el código No que Las credenciales No quedan Explícitamente En el código Es decir Podríamos abrir Podríamos abrir El repositorio En github Nos vamos hasta P010 Listo SRC main Ahí entramos Ahí entramos A la carpeta Java Datos Conexión Hemos compartido Hemos compartido El repositorio Y observemos Que no se sabe Cual es El usuario Tendría que especificarse Las personas Que quieran utilizar Este proyecto Estarían En la obligación De definir Estas variables De entorno En el sistema Si o si Sería bueno Incluir Dentro del proyecto Un archivo Readme Que dé una descripción De cómo incluir Esas variables De entorno Son mejoras Que hemos venido Realizando Con tal de Tener Una aplicación Lo más Digamos Organizada Posible Bueno Entonces la idea Sería que dentro De la carpeta P010.lavandería Se incluya Un archivo Readme Que indique Cuáles son Los recursos Necesarios Vale Ok Que otra cosa Deberíamos Hacer Ya casi Para ir cerrando Todo esto Si Por ahora Pensemos En escribir El Readme Listo Tom